Ahora sí, señor, ya estamos listos. Aquí está, en su primer aniversario, las hermosas, las negritas de Dalia. Cuando usted guste, maestro, vamos. Tres, dos, uno, y suena esos violines, por favor. Somos negritas de Dalia, somos negritas de Dalia. ¡Fuerte los aplausos! A ver. ¡Esto es para ti, Perú! ¡Esto es para el mundo entero! Aquí está, en su primer aniversario, las negritas de Dalia. Ahí en su casita, saca su celuicita. Ritmo, pasión y cultura, resposte mi pueblo. Y los corazones da salvo, con mucho orgullo. Dando sonas, el sombrero nos identifica. El sol de nuestros y maíz y los cautiva de amor. ¡Esto es así! Representamos a Pumba, tierra generosa. Poblo de bellos paisajes y lindas mujeres. Siempre llevando en alto a nuestro distrito. Listas para bailar al sol del violín. Daliás nos llamarán, flor hermosa de Pumba. ¡Esto es para bailar al sol del violín! Daliás nos llamarán, flor hermosa de Pumba. ¡Daliás nos llamarán! ¡Ellas son las negritas de Italia! ¡Ancash Perú! ¡Así! ¡Así se baila, así se goza con ellas! ¿Quiénes somos? Por supuesto, en su primer aniversario de las negritas de Italia. ¡Qué bonito! ¡Fuerte los aplausos! ¡Hay cariño, no hay cariño! Ahí los camarones están durmiendo ahí atrás de la cámara. ¡Continuamos, continuamos! A ver... Cuando las horas de elegancia van llegando las negritas, ¡Somos negritas de Italia! ¡Somos negritas de Italia! ¡Eso! ¡Son las negritas de Italia en su primer aniversario! ¡K repas de Italia en su primer aniversario! ¡Somos negritas de Italia en su primer aniversario! ¡Entre baile y alegría, ¡K насколько ven en su segundo aniversario! ¡No por supuesto que no lo negro del nuestro pueblo! ¡UN SALUDO para ustedes! ¡UN SALUDO para ustedes! ¡Dios! ¡Dios, chupacol! A ti, Dalia, te cantamos, flor hermosa de mi pueblo No hay planta que se huele a tu única figura A tu única figura A tu única figura Jesús y corazón ¡Ellas son las negritas de Dalia! ¡Prepárate con pura lecita para hacer una reta! ¡Dibujando las sonrisas de la gente tan amable! ¡Eso! ¡Prepárate con pura lecita para hacer una reta! ¡Eso! ¡Prepárate con pura lecita para hacer una reta! ¡Vamos a cero producciones! ¡Así, así, así! ¡Ellas son las negritas de Dalia! ¡Elegancia y calidad por supuesto! ¡Eso sí! ¡Así, así, así! ¡Ahora sí! ¡Mira cómo baila, mira cómo goza! ¡Así, así, así, así! ¡Tú soy, tú soy! ¡Así, así, así, así! ¡Dale duro, dale duro! ¡Mira machete! ¡Ajá! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Esos sí! ¡Fuertes los aplausos! ¡Qué tal, cariño! ¡Dios mío! ¡Ah, cómo bailan! ¡Dios mío! ¡Van a romper este piso! Este piso...